Esta mezcla la consumiremos 20 minutos antes de acostarnos y me agradecerás los resultados. Para el video de hoy utilizaremos ingredientes 100% naturales, los cuales en su mayoría encontrarás en el interior de tu hogar. Lo primero que vamos a utilizar para este video es una fruta. ¿Qué fruta? Una fruta afrodisiaca, como lo es la fresa. Antes de utilizar cualquiera de estos ingredientes es recomendable y de suma vitalidad higienizar nuestros productos, lavarlos antes de utilizarlos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es rallar la fresa de esta manera. Una vez nuestra fresa ya rallada, quedará algo así. Cuando nuestra fresa esté ya rallada, vamos a exprimir el jugo de medio limón. Recuerden que el limón es un ácido, es un cítrico, el cual también en combinación con la fresa es un afrodisiaco. Aporta energías afrodisiacas. Batimos bien y mezclamos el limón y la fresa, el cual vamos a conservar aproximadamente por una o dos horas. Una vez ya pasado este tiempo, vamos a proceder a rallar media zanahoria. Mezclamos bien e integramos la zanahoria con la fresa y el jugo de medio limón. Entonces, anteriormente reservamos el limón y la fresa por una o dos horas. Luego que le rallemos la zanahoria, vamos a conservarla por 24 horas. Pasadas las 24 horas, endulzaremos con un poquito de miel de abeja. Esta mezcla la consumiremos 20 minutos antes de acostarnos y me agradecerás los resultados. Recuerden que deben dejar fermentar por 24 horas y luego endulzar con miel de abeja.